Catmax es una combinación de la planta medicinal de uña de gato y ajo deodorizado que ofrece múltiples beneficios al organismo, entre los que se encuentra su capacidad de prevenir y disminuir el riesgo de ataques cardíacos o embolias, ya que la uña de gato reduce la presión sanguínea, ayuda a la circulación, inhibe la formación de placas en las paredes arteriales y la formación de coágulos. La uña de gato tiene un fuerte efecto inmunostimulante que brinda protección contra diferentes infecciones y padecimientos ocasionados por virus como los que están presentes en la varicela y el herpes. Catmax tiene propiedades antioxidantes y es efectivo contra alergias, artritis reumatoide, úlceras gástricas, colitis ulcerante, VIH, candidiasis y cáncer, ya que ha demostrado ser un potente antitumoral por su contenido de ácido quinóbico.